Muy buenas y bienvenidos un día más a este canal, soy Tres Ejes y estamos en Pumping Jack Estamos de vuelta justamente aquí donde lo habíamos dejado, justamente, justamente, justamente aquí Después de haber hecho esa pedazo de carrera en el episodio anterior que, si no lo habéis visto, os invito cordialmente a que vayáis a verle Así que, sin más dilación, veamos a ver qué es lo que nos dice este queridísimo amigo, así que vamos a verlo Jack, mi amigo, ahí estás Tranquilo, mi pequeño fan, ¿qué quieres ahora? ¿Recuerdas ese hongo que me trajiste? A ver, no me malinterpretes, es perfecto, pero no es suficiente Die, nueve, ocho, y espera un momento, maravilloso Jack Solo necesito un hongo más, luego te llevaré directamente a mi esposa ¿Puedes volver a usar mi caballo? ¿Quién me dice, Jack? ¿Puedes ayudar a un tonto que solo quiere hacer feliz al amor de su vida? Está bien, pero esta vez, o sea, está bien, pero este es el último No pienses que no te cortaré la cabeza Deberías, Jack, deberías Vale Eh, pero esta vez no me has puesto dónde está o cómo llegar Seguimos sin encontrar el gramófono, eh, gente Seguimos sin encontrar ese dichoso gramófono Que sabéis que soy muy fan de él Vale Vamos a inspeccionar primero esta zona Lógicamente Vale, 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 vale Vale, esto es por si nos caemos, básicamente Perfecto, y si le damos aquí Vale Nos ahorra todo el camino Perfecto Acabamos Vale Vale, entiendo O sea, sí o sí teníamos que haber hecho este camino Perfecto Buah, brutal, tío De milagro Los programadores se han sacado la chorra, eh Por la coña Tenemos aquí Un este Que es para la vuelta O como para el gramófono Lo acabo de ver Vale Hemos malgastado tiempo No vamos a ir porque si no Caemos ¿Lo veis? Hubiéramos caído Perfecto Perfecto Pelos, tío de locos Gramófono Descubierto Entonces nos quedarían Un total De Siete Cráneos De cuerpo Más o menos Vale Buah, me mola Como han hecho La cara del cuervo, eh Arre Ahí vamos Lo habéis visto, ¿verdad? Decidme que lo habéis visto Que hemos estado a punto De palmar ¿Qué cojones? Ah, vale Decía yo ¿Qué era eso? Sí, espérate Mira, mire para A tomar por culo a ratas Perfecto Llevamos Llevamos 14 cráneos Estigo pensando Que tenemos que encontrar Más armas aún Ahí tenemos Uno Dos Tres ¿A cuál Le tenemos que hacer caso? ¿Por quéอحتo es Goddess? ¡Qué masks, mu �aj? Tres 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 que tiene que ser así un tuyo pues no mira 19 no mentira un omelette no lleva tantos huevos ya no lleva tantos huevos gente de milagro de milagro tíos ya tengo los huevos vamos de milagro hermano hemos sobrevivido de milagro gracias a dios un punto de control no me fío bueno vamos a ver qué es lo que pide esta calavera esa calavera no calabaza ni calavera calaveza vale a ver mierda le he dado dos veces y tal coño pero porque la había dos ingresos veces no no papá 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 hace falta y fuga debajo le voy a poner un fragmentito corto espero que el copyright no me mate el copyright no me mates copyright no me mates copyright y no me mates copyright no me mates copyright bueno ya sé cuáles no y cada vez que la oigo o sea asociado a las películas de terror y es una puta fucking pasada ese es perfecto jack ahora tráemelo vamos a ello vale pues está nuestro poder el darle material ya veréis es que tarde o temprano vas a tener que darle material es que pongo la mano en el fuego a otro fantástico micelio increíble jack ya terminamos con tu pequeña lista de compras y por supuesto el caballo es todo tuyo cabalga hasta donde te lleve y luego continuar sospechoso eso es perdón sospecho que no tienes muchas visitas y así es como orientas a las personas como verás verás chaval verás no va todo eso por hacerlo con una mano un muerto se convocan sobre eso en serio tío pudiendo haber llegado tú desde aquí desde un principio porque acabas de llegar acabas de llegar y poder cogerlo tú me obligas a mí muy bien a ver si vamos para allá vamos para allá caballo perfecto solta tira solta tira solta tira 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 y vuelva a tirar vale 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 y salta y salta y salta este plataformeo es 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 oro es oro o sea incluso es que llega llega hasta el nivel de de despiro que por cierto tengo lo tengo pendiente tengo pendiente terminar el segundo y el tercer juego o sea no no penséis que no voy a jugarlo vamos que no bobo y posiblemente un futuro vuelva a jugarlo con muchísima mejor calidad o está siendo un fanático despiro no no esto no me sirve para curarme o pero eso me hubiera servido si estamos casi en el mismo sitio no o sea o eso se parece mogollón que está hostias y esto se los come enseguida guapo vale por aquí no tiene pinta de haber nada vale pues por ende vamos a ir por por donde tiene pinta de haber algo bien vale vale esquiva esquiva golpea esquiva golpea esquiva golpea esquiva vale vale que paliza gitana me han pegado, chaval tira para acá conseguiré los 20 estamos últimamente consiguiendo solo 19 la carga mis valientes ya decía, yo digo, a lo mejor podemos romper los virotes que habrán paso aquí ah, que habrá pasado aquí, no? que habrán paso aquí que habrá pasado, o sea, es una pregunta que habrá, wow, este ojete joder o sea, no es boquete o no sé qué, o sea, he entendido ojete, he entendido o sea, he leído entendido ojete o sea, o sea, fijaros la dislexia hasta qué punto me afecta a mí, eh o sea, para para generar un abismo de estos, es doble salto, sí o sí wow, este bote bote no ojete, está muy desgastado el humano que haya construido vale madre mía madre mía de bote a ojete es que tú también te ves colegal que me lo olía pero si he mirado para allá 18 de 20 y algunos nos habremos saltado seguro estoy rompiendo por romper porque en verdad no me hace falta no, no, no tengo una necesidad de sanarme ahora mismo está como podéis comprobar y es evidente vale, perfecto ¿dónde? me molaría mogollón en ciertos juegos el borrar los los trofeos y empezar de nuevo bueno, pero bueno, 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 bueno punto de control alcanzado justamente a tiempo justamente a tiempo dime que si no, sí, perfecto es es la parca justo a tiempo para hablar con ella ah tú debes ser Jack como sabes mi nombre vamos a ver si os dais cuenta aquí debería de estar Jack no el el este porque pone como sabes mi nombre gondolero sobrevolador aquí te enteras rápido de las cosas me han pagado por adelantado para llevarte hasta donde se encuentra la bruja igualmente nunca nunca rechazaría una propina primero eh primero caballos que hablan caballos que hablan y ahora un capitán que divino caballos que hablan que caballos que hablan que hablan yo creo que querían poner que vuelan no que hablan que vuelan me pregunto que vendrá después dejate todo lo que quieras pero soy el único que puede llevarte donde quiera llegar está bien tendrá bien un descanso un tranquilo y relajante viaje en bote suena bien quien dijo que sea relajante muy bien vámonos todos a bordo vamos tendremos que luchar aquí y y estás disfrutando del viaje excelente ahora viene la parte divertida pues nada dale caña abandonen el barco parece que no estamos solos veo enemigos vale guau 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 me los como me 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 los como y ahora me dice agárrate a lo que sepas serás mamón serás mamón vale 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 tecnici 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 venga arre para allá como puedes ser tan vil y cruel chaval vale 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 puro y la rabia es por la coña da mucha muchísima rabia y ahora me pasó tengo un juego en oferta para de hecho un ojo le queda mucho mi mujer a venir a casa no le queda mucho me dijo que el concierto duraba no sé cuántas horas ya se está acercando vamos a ver si en esta ocasión no vayamos de verdad ya lo que me faltaba autocambio de barco la madre que este puto parió al menos acaba de salir un auto guardado hemos recuperado vida menos mal de verdad es de que no estamos solos veo enemigos abandoné el barco como digas abandones el barco que da la vuelta mientras que estoy atacando amigos ya me puto jodes el culo así de claro a mí no te creo da tiempo que da tiempo de verdad que estrés, gente que estrés necesario de verdad dime que es el final, por favor barquero nada, mira, sea o no yo me apeo aquí no crees que no me di cuenta que no pensé que era el malvado serás cabrón, querías propina después de toda la mierda que me has hecho sufrir desgraciado encima encima todo esto por una bruja espero que no su formación valga la pena yo también espero que su formación valga la pena teóricamente esto sirve como o bien para agullentar a la gente o bien como un chivato decir oye están pasando por aquí hay trampas acabamos no te puto creo acabamos de pasárnoslo yo pensaba que era la TARDIS del Doctor Who pensaba oscuro que pensaba que era la TARDIS del Doctor Who ahora dice hay enemigos está no sé qué cambien de botes y vienen los fantasmas y hay otro vale madre mía cuánto fantasmas loco pero loco 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 hermano madre mía pero todo esto todo esto hermano perfecto tengo un colega ahora mismo que está conectado al Black Desert Online pensé yo que se lo había desinstalado iluso de mí vale arrapa ya propina dice tus ganas tus ganas vale porque me pareció ves hay un caldero porque no se me ha hecho autosave ahí a ver ahora sí que me ha hecho autosave a ver qué es lo que me dice aquí el búho ¿qué pasa ahora pájaro? este bosque no encuentro las palabras pero me siento raro puedo sentir la magia de una bruja no está lejos de aquí pero veo pero ve con cuidado Jack algo me dice que si eliges mal el camino la pagarás a buenas horas me lo dices a buenas horas ve con cuidado un paso en falso y podría marcar tu final eres capaz de decirme todo esto pero no puedes decirme cuál es el camino más seguro así es la trama de esta aventura no lo pienses tanto solo avanza me encantaría poder ayudarte pero ahora sabes ahora debes lograrlo solo la madre que te puto parió me creen vamos a ver qué pasa cuando los cuervos se comen tu las tomigas ellos pasan vale sabemos que por aquí no es sabemos que son de derechas tengo una chus os lo he dicho o no lo he dicho os lo he dicho o no lo he dicho tengo una chus alguien tiene un mapa vale es que el tío se queda quieto es que no te quedes quieto continúa avanzando loco avanza avanza ellos pasan a ser tu rastro este tampoco es por aquí lo veis 29 la edad que tengo y la siguiente es la edad que voy a cumplir en unos meses vale intuyo que por ahí tampoco porque me caerá el árbol así que sí o sí es por aquí entonces hemos ido hemos ido por aquí hemos intentado ir por ahí vamos a intentar ir por aquí ah tiene que haber una forma tiene que haber un truco un algo que indique serán los cuervos no o los cuervos es por donde no he de ir los cuervos tienen que ser por donde no tengo que ir vamos a comprobarlo ahí hay cuervos pero aquí no aquí hay cuervos aquí hay cuervos aquí no ahí hay cuervos ahí hay cuervos pero aquí no ahí hay cuervos vale voy entendiendo la lógica del juego ahí hay cuervos aquí hay cuervos pero aquí no voy entendiendo la lógica gente aquí hay así que tengo que ir por aquí vosotros lo estáis viendo ¿no? el resultado por ahí hay cuervos por aquí hay allí pero aquí hay más así que tenemos que ir puesta tenemos que pedir indicaciones no, no, no no te preocupes no te preocupes yo me estoy guiando porque por aquí hay cuerpos y no no por aquí igual que por aquí no se puede por aquí tampoco poño de la madre vale 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 voy entendiendo ni por ahí me asomo ni de coño ni de coño ni por aquí joder hermano vale por aquí tampoco venga vale vale anda mira alguien está aquí ¿qué cojones quieres ahora? no falta mucho ya ella está ansiosa por conocerte tiene toda la puta pinta de ir por ahí ¿eh? el señor no me no está para nada pero ¿cómo me podéis ser tan guarros de ponerme un diálogo? vale 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 perfecto nos quedaría un cráneo muy frío vale por ahí no hay cuervos por estar menos sí sí y sí y por aquí por donde hemos venido así que gente no nos queda otra que hay por aquí aunque sea algo puramente tío no estáis viendo que por ahí hay cuervos ahora para que ahí hay un cráneo tío ¿lo opináis? pero estáis viendo mi lógica que sí o sea yo me explico ¿verdad? mire Jack Jack el grandioso Jack ha vuelto ha vuelto ito pan número uno miren 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 me me has deslumbrado por fin alguien que aprecia mi precioso legado me llegó el rumor de que quizás tienes información sobre alguien que necesito encontrar ¿estás hablando del hechicero? ¿el campeón de la humanidad? por supuesto que rápido te enteras de las cosas eso me han dicho entonces o sea eso me han dicho entonces ¿qué me puedes decir? ¿te gustaría saber su nombre? ¿su nombre? sí dímelo por supuesto Jack cualquier cosa para una leyenda como tú préstame mucha atención el nombre de hechicero es Tegrare 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 ¿qué clase de nombre es Tegrare? no, no, no no estás diciéndolo bien es algo así como te agarre era una trampa tío era una es que es que ¿lo he dicho o no lo he dicho? te agarré estoy estoy ahí le metí en la mano es que sabía ¿lo dije o no lo dije? no, me fío yo de ese hombre ¿qué diablos estás haciendo? siento haberte engañado Jack pero al fin y al cabo es una de tus trampas ¿usas mis trucos en mi contra? buena jugada harpía no te olvides de mi rol en todo este caos Jack silencio suenas muy desesperado pon mi cabeza en mi lugar ya mismo eso no será posible Jack estoy conociendo o sea estoy consciente estoy cocinando algo especialmente mágico y tú eres el ingrediente final es hora de irnos querida antes de que nos acabe el tiempo tienes razón vámonos vámonos esto es terrible diablos hacemos ¿qué vamos a hacer? vamos a rescatar a Jack antes de que le aguren el coco agujeren el coco aún más de lo que ya está pero como no sé notaste como Jack puede separar su cabeza de su cuerpo ¿sí? bueno tú vete creo que antes voy a vomitar vamos de cabeza a esto y es justamente el último ingrediente que necesitaba ¿en serio es de las valquirias? la canción parecía la de las valquirias y reaparece vale guión no 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 esta vez era el cuervo no era Jack esta vez era el cuerpo pero sí la canción es de las valquirias venga va no 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 esta vez ni de coña loco ni de coña me encanta esa música clásica en este ámbito se la han sacado se la han sacado al final me matan vale 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 venga va no lo que es ni vosotros por favor dime que no empezamos desde el principio un fucking light uff mierda he dicho mierda cuando me había visto chocándome contra el árbol venga tío por favor estos platos pronos tampoco me gustan así es cojón oye hemos estado hoy mi hermano mi hermano mayor y yo con nuestro sobrino pequeño y no se mi hermano estaba revolucionándole tal no se que y falta mi hermana y como digo una mala palabra la bronca se da para ti haciendo referencia a mi hermano y claro mi hermano ha saltado una frase que ha sido bastante genuina y dice pues mis cojones como diga esa palabra que no se que que no se cuanto y me quedo así mirando a mi sobrino y le digo tío di la palabra misco ya está misco por misco ya está no te voy a echar la bronca porque no has dicho una mala palabrota pero he dicho algo mi hermana me ha mirado con una mirada en plan de te mato te mato te acabas de dejar black de ser online y acabas de iniciar en serio en serio tío el el del ring te aburres en casa verdad te aburres la dejas un juego y empiezas otro enseguida que ha estado 10 minutos y él se lo juega por misco y esa no era de edad vale 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 tiene pinta ya menos mal menos mal tío que gusto por fin tenemos visita solo necesitamos realizar un pequeño secuestro devuélvenos esa cabeza ahora mismo te detendremos sin importar qué tipo de hechizo retorcido estés intentando completar ¿un hechizo? ¿qué hechizo? me refiero a tú ya sabes el hechizo los honcos el caldero la calabaza demoníaca pero que ave más estúpida esto no es ningún hechizo es nuestra cena ¿su cena? por supuesto somos veganos se cago en dios esto es un estofado de hongos mágicos ¿por qué me quieren comer? estoy seguro de que esto no es libre de cueldad estoy seguro de que esto no está libre de cueldad tienes razón pero las calabazas son un suplemento en especial las poseídas ¿tienes una idea de lo difícil que es conseguir o sea consumir almas cuando eres vegano? tú no cuentas ah los dos están locos quizás sea un cobarde pero rescataré a Jack ¿no deseas quedarte a cenar? jajajajaja perdona por mis jajajajajas pero es que no puedo hacerlo muy alto están están en casa ya durmiendo está bien me parece que serás un excelente centro de mesa no vayas a no vayas a rayar mi cuerpo pájaro lo compré hace poco uy me ha saltado el hipo lo compré hace poco ¿será el mamón? vale entiendo ah pues no no entiendo ah si entiendo vale las rojas son jodidas y tenemos que lanzar las azules vale ahora vamos a posicionarnos aquí perfecto nos quedaría solo este de aquí ah no pues mira quedan un par de más vale roto uno quedan dos más vale doble salto vale uff esperas mamonaco chaval oh dos de lleno chaval si tus tus ganis perfecto perfecto oh sakura me ha venido de locos chaval he matado dos pájaros de un tiro bien creo que está la última planta ¿no? si efectivamente vale vamos a ver si encontramos algún cajón es desgracia porque en el parque hay una una atracción vale ahí hay hay una atracción en la que los objetos personales se tienen que dejar sí o sí sí o sí se tienen que dejar bueno pues nos preguntan nos preguntan dónde dónde podemos dejarlo dónde podemos dejarlo tal no sé qué no sé cuánto tal y yo alguna que otra vez me ha escapado y me he dicho en los cajones que hay ahí en la atracción digo en los cojones que hay en la atracción que tal cual por favor no me hagas daño descansan o no espera un momento ya te pondré de nuevo en tu cuerpo de quien cállate paz que a calabria eran vos esto era un vos estaba claro esto era un vos que cojones es esta hermosura lo que lo que lo que lo que en su hubieras para apuntar el abuelo Jack y sus avian acompañan seguían el único traje disponible que podían encontrar en el en el atrapado de un fomentado perciano Jack fue sent a un cojo en el hopes de conocer una poderosa la cruz atravesando el marco en el barco y con ayuda de un abuelo caro Jack su El esfuerzo ha pronto pagado y se conoce con la hermana, solo para tener su propia cabeza para su sufrir. Con la asistencia de los cobardes, Jack se reunió con su cuerpo. Y ahora, con el camino de la hermana de la hermana, Jack y sus compañeros tienen solo instinto y gumsho para guiarlos. Se acercan a seguir los sonidos de canones y de fuego para encontrar una ciudad en la guerra. Vale, tenemos que ir a una ciudad de Ale, ¿vale? Vale, vamos a probar un momentito esto. No sé si me darán más armas o no. Gente, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os esté gustando darle a compartir y suscribiros. Y nos vamos a ver en el siguiente episodio. Así que nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, chao. Os quiero.